La Viceconsejera de Presidencia y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, Mar España, ha visitado esta mañana el Centro de la Mujer de la localidad albaceteña de Villarrobledo. Acompañada por María Teresa Novillo, la Directora General del Instituto de la Mujer y por el Delegado de la Junta de Comunidades, Javier Cuenca, ha querido iniciar su comparecencia ante los medios agradeciendo la labor que desempeñan las y los profesionales de las casas de acogida y los centros de la mujer, que suman un total de 86 y atienden a más de 3.000 mujeres. La Viceconsejera ha querido reseñar que no solo se mantienen los centros existentes, sino que se han abierto dos más. Del mismo modo, ha hecho un llamamiento a todas esas mujeres que sufren malos tratos, a las que ha animado a denunciar, ya que la media que tarda una víctima en hacerlo, según los datos del Instituto de la Mujer, es de 7 años, algo que supone un verdadero lastre. La media que tarda una mujer que sufre víctima de maltrato, y a esto tenemos que añadir también los hijos que sufren la violencia en el ámbito familiar, es de 7 años en denunciar esta situación, con lo cual, cuando ya lo denuncian, a veces las consecuencias son irreversibles, y el nivel de autoestima ya ha llegado a unos niveles de deterioro que cuesta mucho más recuperar. Y por eso animo a las mujeres, y quiero insistir muchísimo, y agradezco a los medios de comunicación la repercusión y el venir aquí, lo primero es denunciar. España ha aprovechado la ocasión para difundir tres cuestiones que han sido aprobadas por el Consejo de Gobierno en torno a esta área. La primera es la que ataña a las dos subvenciones aprobadas en julio, una que se centra en los menores, que son víctimas de violencia de género en el ámbito familiar, y la otra, la que engloba a las mujeres maltratadas en el ámbito rural. Por los datos que tenemos y por los informes que hacen los expertos, cuando un menor está viendo que su madre es maltratada por su padre, generalmente el niño utiliza y asume los roles de maltratador en el futuro, y la niña suele asumir las funciones, el rol de víctima, con lo cual es importantísimo el trabajo preventivo. El otro foco de atención está puesto en las mujeres que tienen alguna discapacidad o que sufren algún tipo de explotación. Y por último, se ha impulsado un nuevo decreto que da visibilidad a la cotitularidad de las explotaciones agrarias. Antes, las mujeres que ayudaban a sus maridos o a sus parejas en el campo no tenían ningún derecho laboral ni económico ni tenían ese reconocimiento. A partir de ahora van a poder tener los derechos laborales y económicos que se merecen. En el pasado año, más de 3.100 mujeres denunciaron ser víctimas de violencia de género.